muy buenas a todos como estamos bienvenidos de nuevo a la línea petiente bienvenidos de nuevo a año 1800 estamos con la segunda parte justo bueno la segunda parte de la campaña justo donde lo habíamos dejado entonces he subido un poquito el nivel gráfico aunque creo que puedo darle un poquito más de caña todavía y bueno vamos a ver teníamos que hacer cuatro toneladas de velas y espera que edward contacte contigo para saldar la deuda vale las las velas las estamos haciendo ya creo que era no aquí es el la producción de velas y vamos a mirar si ya tenemos las cuatro toneladas el tiburón este todavía nada fue una residencia de los trabajadores vale los bomberos se supone que los tengo a cuánto fuego por aquí cerramos por aquí sí ya entregamos las velas nada lo que haces despejará esta nube bueno a ver si los bomberos actúan no sé ni dónde están tenemos bomberos para empezar no no tenemos bomberos verdad no pues habrá que poner los bomberos por ejemplo ahí vale uso un barco para rescatar un grupo de náufragos en la zona de náufragio del barco de la prisión vale a ver si estos bomberos entrenando bomberos osados bueno a lo mejor se nos quema todo a ver y por aquí y cuál es nuestro barco la inapetente a ver nuestro barco si está por aquí este es el nuestro sardina vieja bueno buque insignia madre mía a ver si nos lo traemos para aquí ahí está en movimiento perfecto sardina vieja mira menudo nombre tiene bueno y se lo podemos cambiar creo que podemos cambiar el nombre así que si tenéis alguna sugerencia pues hay que me quedo sin voz si tenéis alguna sugerencia pues bienvenida sea vale aquí que tenemos que recoger a ver cómo es esto vale vas hasta aquí recoges esto vale salvados pero no salvarás también de la injusticia pues puede ser que sí o puede ser que no como salvo de la injusticia las acusaciones de edward no son más que patrañas es un farsante vale tranquilo venga a ver qué más una carta con el sello de edward qué peligro ni se te ocurra dar cobijo a los conspiradores de samuel llévalos a la prisión de inmediato y tal vez te perdone la deuda a ver vamos a abrir la carta uso del lenguaje obsceno madre mía suplantación de identidad amenazas por carta injurias vale ya está abierta la carta yo me voy adelantando a los hechos no puede ser son los nombres de personas de confianza de papá abogados médicos académicos está bien a ver qué nos dicen hasta a mí me sorprende que sea tan corrupto tenemos que exponer sus casos ante la autoridad máxima y confiar en que se repita el juicio o lleva a los prisioneros políticos de edward ante él y black burth o ante sir archival blade yo quiero llevarlos ante sir archival vamos a llevarlos aquí nuevo logro a ver qué nos dicen cotilla cotilla a ver y nuestro barco está defensa activa defensa pasiva nuestro barco viene por aquí eh vale venga lugar objetivo a sir archival blade le intriga saber que te trae por aquí qué es lo que me traes pues esos prisioneros sir archival está trastornado al enterarse de las prácticas judiciales de tu tío edward y te liquida la deuda de verdad qué desgracia será mejor que dejes a este pobre gente conmigo le diría a edward que vuestra deuda está saldada vale perfecto y con qué derecho investiga mis cuentas el imperio con qué derecho pues con el que tiene vale nuestra isla cual era no sé a ver a todos nos conviven tus actos no me dio tiempo a leer me alegro mucho de que ya no se cuestiona nuestra legitimidad y cómo volvemos a vale vale está aquí cerca construye astillero de veleros venga vamos a ver trabajadores puerto pequeño iglesia donde estás estarán los granjeros o aquí sardina vieja buque insignia puerto vale astillero de veleros a ver dónde lo podemos poner casi lo voy a poner aquí un poquito más separado vale perfecto vamos a llevarnos un carreterín por aquí algo así y casi lo podía haber puesto a ver ciudad vale casi lo podía haber puesto algo así mejor demoremos este demoremos esto por aquí y unimos así y así tenemos cuadrícula perfecto vale que necesitamos para el astillero no me fijé ni en lo que necesitamos a ver ciudad puerto 25 de ladrillos vale cuando los tengamos pues los ladrillos los seguimos fabricando y a ver está al 100% yo no sé si sería bueno pues fabricar más de estos para que esto vea más rápido cuál es la proporción adecuada en principio en el almacén nos lo debería decir no tenemos 20 de estos subiendo disponible 20 vale y esto también subiendo casi que a lo mejor en ciudad verdad o en materiales a ver esto podemos poner otro aquí ya no nos cabe pero aquí sí venga vamos a poner otro así deberíamos tener ladrillos más rápidos hombre yo creo que con un pozo podría abastecer a los dos no lo sé debería vale que más por aquí señales que nos llegan esto en principio bien esto en principio bien las velas a ver esto que nos dice demasiados transportes carga retrasada que tenemos que hacer ahí poner otro poner otro almacén o o qué mejorar almacén necesitamos 20 de ladrillos bueno y madera como vamos de madera estamos produciendo madera en algún sitio esto es la destilería de licor la madera si aquí y este es el la serrería a ver y madera 75 no 12 y tablas mogollón vale así que de momento por ahí no tenemos problema ladrillos 18 aún bueno y cómo vamos de de gente más 75 empleados o no cómo va esto 25 empleados aquí claro es que no sé si necesitamos más gente o no necesitamos más gente a ver ciudad vamos a poner alguna residencia más de granjeros ay ahí no me cabe bueno no pasa nada ahora sí unas cuantas residencias no vamos a gastar ladrillos de momento y materiales ciudad capitanía del puerto sindicato estación de bomberos que te la pusimos iglesia mira tú la iglesia vale vale sí pero cultura estatuas de parque venga ah no podemos haz clic para visitar recompensas de Ubisoft Club y desbloquear bueno pues a lo mejor tenemos que ir ahí vegetación del parque pues vamos a poner unos cuantos árboles o manzanos venga algo así unos cuantos manzanicos por ahí en una especie de parque vale perfecto ahora sí que no deberíamos tener demasiado problema de mano de obra e incluso incluso podríamos mejorar alguna casa de estas vale vamos a mejorarlo así y que necesitamos para estas salchichas a ver consumibles salchichas y pan granja porcina donde podemos poner una granja porcina pues no sé si será un buen sitio ponerla ahí a ver de todas formas de todas formas a ver vamos a hacer una cosa vamos a estirar por aquí un poco y puerto consumibles si yo creo que casi es mejor ponerla por aquí ahí le debíamos quitar espacio pero a lo mejor aquí ya no le quitamos tanto espacio incluso una menos ahí y podemos traernos la carretera pues por aquí y la granja porcina a ver necesita cinco de estas como las podemos poner pues una dos tres cuatro y cinco ahí y cinco ahí vamos a ponerlo así vale consumibles salchichas tengo la voz hoy fatal pues venga salchichas para todo el mundo y pan granja de trigo es que viendo lo que hacen esto con las granjas pues no sé dónde ponerlo de momento salchichas que es lo que me piden estos tíos verdad bueno pan también me lo piden pan también me lo piden no sé no sé dónde ponerlo me gusta más poner es que este almacén me parece que lo tenemos un poco colapsado y aquí falta mano de obra obrera vale o sea que si mejoramos esto así a lo mejor ya deberíamos tener algo más de mano de obra obrera y a ver cuándo se empiezan a producir las salchichas luego nos pide jabón y escuela jabón y escuela vale por aquí esto tenemos los ladrillos sí venga vamos a histórico el primer astillero de nuestra ciudad debemos documentar este momento en nuestra primera edición claro que sí vale tomar foto perfecto ahí va qué sensible es esto a ver un buen ángulo así que se vea la ciudad de fondo incluso esto lo podemos poner de cabecera del capítulo mira mira qué chula enviar foto el editor está impresionando con la buena composición de la foto es una toma perfecta para ilustrar no sé qué renacen de sus cenizas los jóvenes los miembros más jóvenes de la familia Wood crean una nueva compañía marítima a imagen de su padre a quien conocían como un hombre de principios después de todo no hay pruebas convincentes de su culpabilidad perfecto venga vamos con el capítulo 2 una señal de fuego uy qué miedo vender a Archibald Blake goletas, cañoneros y fragatas vale así que construyes naves como tu padre bueno la reina necesita barcos a toda costa perfecto prestarle todo tu apoyo contribuirá a sanar las heridas del pasado muy bien un pedido de la flota real y en estas cantidades es un honor excepcional venga boletas 1 las armas que piden nos ponen un aprieto no estoy segura de que tengamos una beta de hierro vale a ver vamos poco a poco haz clic en el depósito de hierro si, si que tenemos una beta de hierro ah la pregunta es ¿cómo llegamos a a esa beta de hierro? construyo una mina para extraer recursos de este depósito parece que el hierro está fuera de nuestro alcance solo nos queda encontrar una forma de atravesar la montaña muy bien ¿cómo atravesamos la montaña? seleccionar objeto aún nos queda dinamita podemos abrir un camino completa la primera fase de la zona de excavación a ver puede que no sea algo bastante refinado para tu hermana pero al menos ya se puede empezar a picar vale pues comenzamos fase y se han desbloqueado nuevos edificios vale lo primero que vamos a hacer es lo del pan para eso necesitamos venga voy a ponerlo por acá yo que se puede ser la zona pues mira por aquí así aprovechando esto y el pan necesita wow 144 de estos ¿cuántos van? 63 noventa y uno 123 132 vale otra ronda por aquí 141 2 3 vale así está 144 madre mía lo que ocupa esto dice bien en ponerlo en una esquinita y esto nos lo traemos pues para aquí vale no sé qué me dijeron la tienda explosiva a ver ahora voy ahora voy experto en demoliciones moviendo montañas y pedido al por mayor ahora vamos a hacer eso primero consumibles el pan después de esto necesitamos pues primero creo que un almacén ¿verdad? un almacéncillo por aquí y ahora podemos hacer algo tal que así por aquí y traernos esto hacia acá y una vez hecha esta carretera pues vamos a ver consumibles pan necesitamos un molino necesitamos un molino y la panadería vale falta mano de obra granjera en la inapetente mano de obra granjera vale pues residencia de granjeros pues vamos a ver podemos irlos poniendo por aquí uno dos tres vale ahí nos caben perfectos muy bien a ver si así nos llega la mano de obra granjera vale y ahora experto en demoliciones busca la tienda de explosivos del experto de demoliciones cerca de la producción de tablones de eduart a ver almacén grande cerrería maderera todos esos son madereras tiene una dinamita vale aquí está después de tus piquetes mucha gente buena ha pasado de arena brillante para unirse a mi vale entonces edward contraatacó aprisionó a todas las personas cercanas a tu padre incluyendo no sé qué a mi marido claro mi marido y los demás fueron deportados a la prisión y no he vuelto a saber nada de ellos si lo encuentra sano y salvo dile que su mujer espera ansiosa su regreso pues claro que sí estamos cerca del lugar donde murió tu padre pase lo que pase no pierdas la calma no la pierdo tranquilo tranquilo arhant ellip blackworth ahí estáis el legado del traidor madre mía ya nos tratan bien nuestra hermana le da caña oh ahorrar las estupideces venderles la isla de la reina en el nuevo mundo a unos malditos rebeldes traidor se queda corto papá jamás habría hecho algo así era leal a la reina un miembro del consejo real se colgó una de mis celdas yo diría que es una admisión de los hechos bastante clara naa seguro que le tramaron algo no hemos venido aquí que nos insulten sino hacer un trato queremos al hombre de las demoliciones tomas ok le recuerdo vagamente terco no callaba y era tan inocente como el resto no es nada le he puesto una fianza bueno pero nos tocará pagar paga cada centavo de su dinero y te lo entregaré al momento mira la cárcel que chula me recuerda al comandos vale no sé por qué le compras la ley la libertad si aquí nadie la merece a ver y dónde está será este el experto en demoliciones esos son guardias estos son guardias a ver cuál es el experto en demoliciones ese no es el prisionero que busco este tampoco este tampoco este sí vale quién lo pregunta quién es a ver venga bueno 5.000 5.000 dólares bueno es lo menos que merezco por mi labor venga lo pagamos porque si no no hay historia está listo para transporte dirige el barco del gobernador de la prisión a tu isla vigila vigila el horizonte por si hay malhechores vale no tengo ni idea de dónde está mi isla a ver pero aquí por el mapa vale espera que el experto de demoliciones llegue a tu puerto vale va todo por aquí que esto lo tenemos cubierto quizá deberíamos explorar quizá deberíamos explorar un poquillo el mapa con nuestro barco no este es el nuestro pues venga voy a mandarlo para aquí abajo a ver si no la lío y tenemos que esperar aquí un poquito que llegue el experto en demoliciones mientras nuestro barco sardina vieja por ahí va arena brillante de edward wood madre mía lo que tiene aquí montado lo que tiene aquí montado vale bueno explorando cosillas a ver esto cuánto tarda esto está llegando ya ¿no? vale habla con el experto de demoliciones que te espera cerca de tu puerto oh aquí está intenta causar buena impresión cualquier amigo de papá es nuestro amigo vale así que ahora soy un lujo que se puede comprar y vender tu padre me trataba como un ser humano sí claro hombre no sé lo que intentas conseguir pero eso no nos va a devolver a Samuel vale tranquilo se ha descubierto una nueva isla o eso será porque mandamos a nuestro barco por ahí picar para ti picar para él y cuál es la diferencia a ver no podemos arena brillante nunca tendrá rival si es lo que pretendes que negativo es el tío eh que negativo es el tío vale se ha descubierto una nueva isla todo por ahí a ver comenzar fase completa la primera fase necesitamos tablones y ladrillos que deberíamos tener suficientes pero no hay almacenes cerca o será que no podemos llegar vale hemos descubierto a una nueva Berilomara se presenta dirijo el cotarro por aquí a su manera vale se ha descubierto una nueva isla y nuestro barco pues a ver dónde está ordenar a tu barco que vaya a otra región vale nuestro barco debe estar por aquí abajo ostras mira que cañón es que de todo vale el barco venga ven para acá yo que sé y a ver si completamos esto no hay almacenes los almacenes están un poco colapsados casi deberíamos poner otro almacén no me imagino eh la zona de que pasa a ver podemos mejor ah mira ya hemos mejorado el almacén vale perfecto así que no debería estar tan colapsado rampas de carga más uno bien 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 incluso necesitaríamos otro más para eso necesitamos desbloquear artesanos y como desbloqueamos artesanos no tengo ni idea pero bueno al menos no está tan tan lleno el almacén lo llevamos un poco mejor aquí la construcción de zona de excavación se ha detenido vale fabricante de velas que pasa con la producción de velas almacén de producción lleno y que hacemos con las velas que nos sobran bueno tenemos que empezar a hacer barcos no entonces esto me imagino que necesitará velas vale soy la princesa quien siento curiosidad por vuestras extrañas costumbres esa debe estar en otra isla y nuestro barco yo no tengo ni idea de donde de donde está nuestro barco cuando lo encontremos seguro que a ver ahí nos sirve para ir a donde está nuestro barco es este nuestro barco no a rutas comerciales también a ver cangrejo sucio sardina vieja barcos disponibles todos los barcos bueno tengo que aprender muchas cosas por aquí crear ruta rutas de comercio a ver podemos negociar con cualquiera de estas a lo mejor sin acuerdo comercial sin acuerdo comercial con este si que podríamos comerciar no haz clic para vender haz clic para comprar vale no no se eso es para comprar pero vender no podemos vale bueno fuego extinguido la inapetente muy bien vamos a ver si nos alejamos un poquillo esta es la inapetente no estamos sabe dios donde bueno volvemos para aquí y a ver como va esto vale le queda un ladrillaco y en cuanto le den el ladrillo esto no se que es zona de excavación debería estar completada la primera fase muy bien el almacén demasiados transportes tenemos que mejorarlo todavía más que tenemos muchas cosas por aquí vale esta zona de almacén parece que está más tranquilita claro que sí esto está produciendo harina sin problema no tiene suficiente trigo vale quizás debamos hacer otro campo de trigo se ha completado una fase vale perfecto y ahora completamos fase vale sigo esperando la explosión muy bien y comenzamos fase este experto en demoliciones tenemos la lana tendrán que llevarla para ahí a ver a ver a ver moviendo montañas claro que sí mano de obra obrera vale trabajo construido o sea barco construido y esto que pasa misión de residente puedes ayudarnos a ver puedes dedicarnos un momento sí que pasa que queréis vosotros que necesitáis como os ayudo a ver reserva de trabajo más 54 reserva balance de la isla más 58 creo que voy a poner otra otra de estas vale se ha completado una fase prender mecha y ahí va el boom no me imagino a ver bueno reventar unas rocas no puede ser tan difícil bueno no te creas es una pena que no puedes apreciar la habilidad que esto requiere da igual cargas listas perímetro despejado y preparados para detonar venga vamos allá vamos allá boom 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 bueno pues a ver una vez detonado deberíamos tener paso libre mil disculpas esto ha sido impresionante hay algo que la dinamita no resuelva venga a ver continuar pim pam venga y ahora tenemos esto despejado del hierro al acero del acero a las armas y con eso habremos completado nuestro primer pedido real perfecto construye una mina de hierro el trabajador pregunta e iba mierda entrega al residente doce salchichas buah esto no se como se hace el editor anuncia la edición mas reciente de su periódico no hay muchos cambios ¿verdad? revisar periódico no hay nada si no me voy a rayar no no quiero cambiar nada no el trabajador pregunta si ya has completado la misión si yo también deseo publicar verdades de las que no enorgullecerme más dos de reputación con ellos perfecto no me lo creo una promesa cumplida herramientas de carpintería se usa en la capitanía del puerto bueno muchas cosas están pasando vale por lo demás ciudad materiales a ver mina de hierro horno de carbonización esto ya se empieza a complicar vale pues podemos poner una mina de hierro ahí y otra aquí vale vamos a hacer el camino algo así este de aquí lo desmolemos vale construye un horno de carbonización venga vamos a ver 68 76 100% ahí 100% no entiendo muy bien a lo que se refiere con el tiempo ese 215 215 215 215 215 215 30 segundos tal bueno pues vamos a ponerlo aquí 100% vale y después puesto el horno de carbonización necesitamos un alto horno un alto horno a ver donde podemos poner el alto horno 45 segundos 15 vale me imagino que a lo mejor por aquí podemos poner el alto horno y la acelería madre mía es enorme algo así por aquí vale consumibles vamos a poner también un almacén pequeño ah no me cabe maldita seas pero por aquí sí vale esto necesita trabajadores manos de obra qué tipo de mano de obra obreros pues vamos a mejorar alguna casilla más así un par de ellas por lo menos y cuando tengamos material suficiente pues construiremos esto que necesita mira esto ya está y esto necesita 10 de ladrillos y el señor tíker admira nuestros esfuerzos por lo menos lo intentas que Samuel no sé qué vale construye la acelería muy bien aquí almacén de producción lleno perfecto nos faltan trabajadores de estos venga pues vamos a poner alguno más vale yo creo que así debería estar vale y en cuanto podamos pues completamos la acelería y y ya está a ver mano de obra va subiendo o no pues pues tenemos bastante falta de mano de obra a ver 106 ¿no? eh tenemos que mejorar esto entonces a ver vamos a intentar mejorarlo 92 claro lo que pasa que si mejoramos por ahí nos faltan de estas mierda esta no esta no vale ahora sí así vamos a mejorar la mano de obra aunque sea vas a poner pues yo que sé unas cuantas por aquí y que vaya viniendo mano de obra granjera para poder mejorarla a mano de obra obrera o sea en esta estamos más 18 vale por aquí podemos mejorar no tengo faltan residentes vale por esta sí que podemos mejorar hay 59 esta también podemos mejorar 36 pim pam y ahora nos quedamos sin madera vale menos 8 y menos 21 menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 eso va subiendo necesitamos un poquito más de madera vale más 5 vale creo que si mejoramos esta ya vamos a estar casi casi ahí faltan mercancías vamos a tener que ir haciendo más más salchichas jabón un poquito de todo vale consumibles mira ya tenemos desbloqueado el jabón el pan vale vale tenemos mano de obra más 9 más 2 perfecto ahora solo nos falta conseguir material para para la acelería y bueno que siga subiendo un poquito la mano de obra para no tener gente para no estar esperando mano de obra bueno me parece que vamos vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado este segundo capítulo ahí hemos desbloqueado el paso haciendo un gran boom hemos construido la el astillero de veleros y nos falta completar la la acelería y a ver a ver que vendrá más adelante la verdad me está gustando mucho el juego aunque bueno a pesar de ser un city builder no es un no es un city builder de estos típico y las ciudades ya veis que quedan bastante cuadradotas pero me imagino que esto tendrá que evolucionar mogollón de hecho ya se ve de unas casas a otras la evolución hasta los pisos de ladrillo que todavía no tenemos pues será interesante vale no sé cómo he seleccionado el barco estaba intentando hacer otra cosa pero vale el barco quizá nos lo podamos traer pues de nuevo a nuestra isla yo que sé por aquí mismo y el menú de construcción no me deja no sé no sé qué he hecho ah vale 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 Martín Pescador este es otro barco nuestro vale pero este se lo vamos a entregar al a la reina claro que sí o podemos investigar con el tabulador vale cambiamos de barcos perfecto pues mira vamos a mandar esto investigar estoy probando cosas vale muy bien muy bien me gusta me gusta aprendiendo unas cuantas cosillas bueno pues lo dicho mira este que nos piden aquí misión aprovechamos que hace sol para preparar claro que sí se ha descubierto una nueva isla construida acelería bueno pues lo dicho me voy a ir despidiendo ya que si no me alargo demasiado espero que os haya gustado este capítulo si es así dejadme un like suscribos al canal para no perder ningún contenido de año 1800 ni de otras series que tenemos en marcha y nada yo me despido ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto hasta pronto